Juan Chigarris, felicitaciones en el caso Poleman del TC2000. Un poco volviendo en gran manera, dominaste ayer y dominaste hoy hasta el momento. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, gracias. Vinimos a eso, la verdad que vine a eso, a querer ganar todo lo que podía, todas las salidas a pista. La pole es lo más importante, obviamente, una de las dos cosas más importantes del fin de semana. Demostramos que fuimos los más rápidos, lo demostramos ayer, lo demostramos hoy. Estamos contundentes y es lo que vine a buscar y por suerte lo conseguí. ¿Cuál es la fortaleza del auto en la vuelta rápida? Creo que es muy rápido en los ingresos, en los ingresos rápidos. Este circuito se caracteriza por tener circuitos muy rápidos, sobre todo en los ingresos, y me parece que ahí somos muy buenos. No perdimos la tracción, que siempre fuimos buenos traccionando todo el año, pero creo que fundamentalmente en este circuito anduvimos muy bien en lo rápido y sobre todo el parcial 4, el cierre fue muy bueno ayer y hoy. Así que gracias al equipo, agradecido al equipo por la herramienta que me dan para andar así. ¿Cómo se pudo aprovechar el auto en la vuelta rápida? Costó un poco, costó un poco. En la primera vuelta, me paso en la primera curva, quiero tirar más de lo debido y me excedo, agarro un poco el pasto, agarro un poco el barro. La verdad que me agarré mucha bronca ahí porque pensé que era el único tiro que tenía para hacer la pole, pero por suerte después me enfrié, me reivindiqué y salí a seguir tirando todo y creo que salió el tiempo de la última vuelta. Así que un poco de suspenso, un poco de amargura, un poco de enojo, pero me pude enfriar lo suficiente como para poder cerrar mejor la vuelta. Panchi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el sprint de hoy y también la final de mañana. Gracias a vos, a todos los chicos de la radio, dejame un cachito agradecerle al equipo que sin ellos no podría haber andado como anduve, conseguí la cuarta pole del año en mi segundo año en la categoría, vamos a ir a buscar el triunfo mañana y también vamos a ir a buscar el campeonato de Mati, creo que estamos todos tirando para ese mismo lado, así que principalmente agradecido al equipo, al equipo que me dieron, sin ellos no podría haber tenido los resultados que tuve este año y a mi viejo, a Gustavo Acosta que están ahí, a mi vieja, a Raúl Aparicio que me acompañan firmemente en toda mi carrera deportiva.